Pienso que esta es una iniciativa muy válida y muy potente. Las mujeres somos el 50% de nuestra sociedad y por lo tanto tenemos que participar de igual manera en todos los temas y en la tecnología tenemos un gran camino por hacer. De las iniciativas en STEM son muy importantes porque logran visibilizar los talentos de las mujeres en la industria, logran inspirar a una nueva generación de niñas, de jóvenes que quieren también convertirse en las áreas STEM. Las iniciativas de STEM son absolutamente imprescindibles para marcar los referentes para la nueva generación que no necesariamente lo tienen presente. Estos modelos y estas maneras y estas abrir la posibilidad a lo mejor una persona que tiene sus intereses pero se siente muy sola.